¿Cuál es la mejor inversión en dólares en este momento? ¿Acciones? ¿Renta fija? ¿ETF? ¿Money Markets Funds? ¿O CDs? Si no entiendes algunos de estos conceptos, no te preocupes porque los explicaremos a lo largo de este video. Y tampoco te preocupes si no eres residente en los Estados Unidos. Este video va dedicado a todo el mundo de habla hispana. No solamente residentes en los Estados Unidos, sino también a residentes en Latinoamérica y a nuestros seguidores en España. Creo sinceramente que este video será muy, pero muy interesante. Así que comenzamos. Pero antes de iniciar, vamos a explicar claramente qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en los mercados para entender el panorama completo. Pero antes de iniciar con esta explicación, recuerda darnos un buen me gusta. Que probablemente a ti no te cuesta nada, pero con el cual nos ayudas muchísimo a crecer esta comunidad. Desde principios del año 2022, la Reserva Federal de los Estados Unidos comenzó a subir los tipos de interés de referencia, también conocidos como los Federal Funds Rates. Y lo comenzó a subir como una de las herramientas a su disposición en el intento de controlar la inflación. Esta subida en los tipos de interés de referencia se ha convertido en la subida más rápida. No en la subida más alta, sino en la subida más rápida de los últimos 40 años, tal como se aprecia en esta imagen. La consecuencia principal de esta subida agresiva en los tipos de interés de referencia fue que la inflación comenzó a ceder. Desde el pico máximo del 9% observado en el verano del año 2022, hasta su actual nivel en torno al 5%. Es una caída muy significativa. Y tal como se aprecia en esta imagen, las expectativas que sobre la inflación tiene en este momento el mercado, es que caiga al entorno del 3%, entre finales del año 2023 y principios del año 2024. Son precisamente estas expectativas a la baja sobre la inflación, lo que ahora mismo tiene en tendencia alcista a la renta variable. La segunda consecuencia visible de esta subida importante en los tipos de interés, ha sido también la subida en los rendimientos de la renta fija, tanto para los bonos emitidos por el gobierno como para los bonos emitidos por las empresas. Recordemos que los bonos son títulos de deuda emitidos por los gobiernos y por las empresas para financiarse, que garantizan una rentabilidad a los inversionistas si se los quedan hasta el vencimiento. Lo que ha ocurrido en el mercado de bonos durante el último año es que sus rentabilidades faciales han subido desde casi el 0% hasta un poco más del 5% ahora mismo. Esta rentabilidad es tan alta en términos históricos, que ahora mismo es mucho mejor invertir en un bono emitido por el gobierno estadounidense con una rentabilidad del 5%, y esta rentabilidad es superior a la que ahora mismo ofrece, por ejemplo, una propiedad inmobiliaria, pero sin los dolores de cabeza que tiene gestionar inquilinos, o que ofrece la ruptura de una tubería a las 3 de la mañana, y sin todos los demás riesgos asociados a la inversión en real estate. Esta es tan solo una comparación posible de entre muchas otras. Pero una de las derivadas más negativas de esta subida agresiva en los tipos de interés la observamos por allá en el mes de mayo, que lejos se ve ahora mismo el mes de mayo. En aquel momento observamos el inicio de una crisis bancaria en los Estados Unidos, especialmente en lo que tiene que ver con bancos pequeños y con bancos regionales en ese país. Esta crisis tuvo su origen en el retiro masivo de depósitos, con el objetivo de llevarlos hacia Money Markets Funds y hacia sedes. Lo que se puede observar en esta imagen es una caída brutal en los depósitos bancarios, están de color amarillo, y esta caída hasta el momento suma casi 1,4 trillones de dólares. El flujo de fondos se movió desde depósitos bancarios hacia Money Markets Funds, que están de color rojo y que suman 1,15 trillones de dólares, y también hacia sedes, que suman hasta el momento 400 mil millones de dólares. Para los que no lo sepan, los Money Markets Funds, o fondos del mercado monetario, son fondos de inversión enfocados en Money Markets, especialmente en títulos de renta fija con vencimiento de corto plazo. Y los sedes son certificados de depósitos, algo similar a los depósitos a plazo en España, o a los sedetes en Colombia, o a los sedetes en México. Pero, ¿por qué ha ocurrido esto? Porque los clientes minoristas han salido huyendo desde depósitos bancarios hacia Money Markets Funds y hacia sedes. Como se aprecia en esta imagen, esto ha ocurrido por los diferenciales en rentabilidad. A medida que los tipos de interés de referencia, o los Federal Funds Rates, que en esta imagen están de color azul, subían y se ubicaban en torno al 5%. Al mismo tiempo, subía la rentabilidad ofrecida por los Money Markets Funds, que en esta imagen están de color púrpura, y también era acompañado por una subida en la rentabilidad de los sedes, que están de color azul. Realmente, la gente no es tonta y se cansó de casi no recibir rentabilidad, o recibir unos rendimientos cercanos a cero por parte de los depósitos bancarios, que en este gráfico están de color verde. Si te pones a decidir entre 5% y casi el 0%, pues te decides por la mayor rentabilidad. Y esto que acabamos de describir nos conduce al mayor diferencial de rendimientos entre fondos del mercado monetario y depósitos bancarios, que en la siguiente gráfica se aprecian de color rojo. Este diferencial es lo que ha conducido a una salida masiva de depósitos hacia Money Markets Funds y hacia sedes. Ya conocemos el contexto de lo que ahora mismo está ocurriendo, y por lo tanto será más fácil entender cuáles son las oportunidades. Pero antes de continuar, quiero recordar que en este momento estamos en el seminario de Inversión en Vivo, un entrenamiento a través del cual vamos a mostrar compras y ventas reales con dinero real. Y queremos mostrarte, queremos que vivas la experiencia, que significa crecer una cuenta real desde 200 mil dólares hasta un millón de dólares. Si quieres participar, aquí debajo te dejo el enlace porque las inscripciones están abiertas. Dentro de las oportunidades que queremos comentar, las más obvias son los fondos del mercado monetario, que cualquier broker te los puede ofrecer, tanto en los Estados Unidos como desde fuera de los Estados Unidos. Y también tenemos a los sedes, que son certificados de depósitos, a los cuales puedes acceder a través de cualquier banco dentro de los Estados Unidos. Lo único que te tienes que asegurar es que el banco elegido tenga seguro de depósitos. Recordar que en los Estados Unidos este seguro tiene un tope máximo de 250 mil dólares por cuenta. Por lo cual, si la cantidad de dinero que tú tienes es superior a ese nivel, deberías tener varias cuentas para que tengas varios seguros de depósitos o irte directamente a un gran banco. También te puedes beneficiar de la subida en los rendimientos de los bonos comprando directamente los bonos emitidos por el gobierno estadounidense, por ejemplo. En el caso de los bonos de corto plazo, estos se llaman T-Bills. Y en el caso de los bonos de más largo plazo, a estos se les denomina Treasuries o bonos del tesoro. Recordar que la renta fija solo es fija si te la quedas hasta el vencimiento. Si por algún motivo tienes que vender antes del vencimiento, por necesidades de liquidez, la rentabilidad final dependerá de las condiciones del mercado en el momento de la venta. En esas circunstancias ya no será renta fija, sino renta variable. Atención, si quieres recibir el contenido de este video, pero en formato de PDF, tal como lo estás viendo en este momento, con todos los textos detallados y con todos los gráficos incluidos, Si lo quieres recibir, solicítalo utilizando el link que encontrarás justo aquí debajo. Los bonos comprados directamente los puedes adquirir a través de cualquier intermediario bursátil. Otra forma de tener exposición a la renta fija es, por ejemplo, a través de ETF, de los cuales puedes encontrar similares en fondos de inversión. Existen muchos ETF de renta fija, pero el objetivo principal es despertar la curiosidad y que ustedes mismos realicen su propia investigación y comiencen a tirar del hilo. Comienzo con el ETF que tiene ticket IEF y que tiene en su cartera bonos con un vencimiento promedio entre los 7 y los 10 años. Este ETF acumula una caída del 21%. Es la mayor caída en los mercados de renta fija de los últimos 30 años. Desde nuestro punto de vista, cuando la Reserva Federal comience a recortar los tipos de interés, porque la inflación haya caído lo suficiente, estos recortes en los tipos de interés favorecerá a los mercados de bonos. Y como han caído demasiado, seguramente su recuperación será significativa. Otro ETF interesante es el de la gráfica que tiene ticket TLT y que tiene en su cartera bonos con vencimiento promedio o con una duración promedio de 20 años. A los precios de cotización actual para este ETF, la caída es de más o menos el 41%. Nuevamente, cuando los tipos de interés comiencen a ser recortados, la recuperación en la renta fija será muy importante. Ahora vamos con un ETF que invierte en bonos de más corto plazo, que tienen una duración en promedio de entre 1 y 3 años. Este ETF tiene el ticket SHY. La renta fija probablemente es la que primero se recuperará cuando comiencen a ser recortados los tipos de interés debido a una mejora sustancial en los niveles de inflación. Por eso era tan importante ver el contexto que explicamos al principio. Pero al principio del video también comentábamos que una de las consecuencias principales y también de las más negativas de esta subida agresiva en los tipos de interés fue la crisis ocurrida en marzo entre small banks y bancos regionales en los Estados Unidos. En ese momento vemos una oportunidad en un sector tan importante para la economía como es la de bancos regionales. Y por este motivo buscamos exposición a ese sector. Y en ese sentido encontramos un ETF que tiene el ticket KRE que nos ofreció exposición para poder comprar en un sector que tenía un gran descuento en el precio pero con la protección de la diversificación. Este ETF tiene en su cartera más de 144 acciones pertenecientes a bancos pequeños y a bancos regionales. Al momento de la caída esta llegó a ser del 55% y al momento de grabar este video la recuperación es de aproximadamente el 21%. Pero creemos que los niveles actuales continúan siendo una oportunidad. Hay muchas oportunidades para invertir en dólares. Aquí solamente hemos mencionado ETF de renta fija, ETF pertenecientes a bancos regionales, hemos mencionado los CDs, hemos mencionado los Money Market Funds o los fondos del mercado monetario. Pero también tenemos a las acciones y dentro de las acciones existen algunos subsectores que todavía no se han recuperado y que en este momento podrían ser una oportunidad. No las mencionamos ahora porque no queremos que este video sea demasiado largo. Hemos llegado al final. ¿Qué te ha parecido? ¿En dónde están buscando ustedes las oportunidades? ¿En qué están invirtiendo? Por favor dejarlo en los comentarios para que todos nos podamos enterar. Si este video te ha gustado dejarnos un gran me gusta que probablemente a ti no te cuesta nada pero con el cual nos ayudarás muchísimo a crecer esta comunidad. También por favor comparte este video en tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal considera suscribirte. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!